¡Suscríbete! ¿Por qué hay peticiones? Bueno, chicos, Snizzle. Snizzle significa escalada. Y escalada nos permite acceder a un montón de sitios a los que no hemos podido llegar todavía. Y donde seguramente haya Pokémon muy interesantes. Pero bueno, ¿por qué diantres habéis descolocado las antorchas? ¿Este tío se está ganando una hostia? ¿Acaso pretendéis echar por tierra todos mis esfuerzos? ¿A qué se refiere con sus esfuerzos? Nadie puede atravesar las antorchas. A veces ni siquiera los guardianes nos ponemos de acuerdo, como salta a la vista. Un servidor apagó las antorchas porque su luz molesta a los pobres Pokémon que habitan la cueva. Nos permitiría que unos insensatos que ni siquiera tenían en cuenta los esfuerzos de que Ameri vean Electu, señor de las cavernas. Pero mira tu por dónde un servidor nos permitirá pasar si lográis derrotar a su compañero. ¿Qué quieres hacer? ¡Ganar! ¡Ganar! Y si puedo, reventarle la cabeza a este tío. ¡A por ahí se juntan! ¡Que sufran tu fétido amor! ¡Haz que se les revuelva hasta su primera papilla! ¡Hostia, se juntan! ¿Qué? La explosión no es la mejor opción, como comprenderéis. La explosión... La explosión que lo voy a sacar de combate creo yo. La explosión lo vamos a sacar de combate. Vamos a ir con un solo. El cambio hay veces que significa un gasto de turno y hay otras veces que no. Vale, danza a llamas. Vamos con arremetida. Una arremetida en estilo fuerte y esas juntas no lo aguantan. Ni de coña. Vamos, Ursa Luna. ¿Cómo revienta a Ursa Luna? Ursa Luna grande. Ya está. ¡Qué fácil, eh! Muy fácil. Muy, muy fácil, además. Puta que yo no somos de esos que hacer tan fácilmente una derrota. Tú y yo volveremos a ver unas caras. Eso sí, servidor prefiere retirarse para dejar que Skuntag se recupere. Podría decirse que es una retirada táctica. O un cambio de táctica, más bien. Será mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto. Que sí, que no me cuentes tu vida. Venga, a la mierda. O el chaval tan jovial y el portador. Me hace poca gracia. No entiendo qué se trae entre manos, si te soy sincero. Venga, prosigamos hacia la siguiente parada. La cantera cestral. El personaje este está hecho para dar rabia, ¿no? Mira, ahí hay que escalar seguro para coger eso. ¿Qué pasa? Hemos llegado a la cantera ancestral. Y aquí se extrajeron las piedras con las cuales erigió el templo. Pregunto si bueno si Pocón colaboraron en la labor o si fue tan solo obra de estos últimos. Podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para pasar desapercibidos entre los Pocón. ¡Vaya, pero ese es fero! ¡Pone Volus! ¿Qué haces? ¿Su nombre era Volus? ¿Estoy lo cierto? ¿Qué hacen ustedes por aquí? Vengo a preguntarle acerca de eso a Nesia. Este tío es Cintia, tío. Este tío es Cintia. ¿Parece siempre así de repente, de la nada? ¿Y es que quizá la razón de que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura? No, no lo creo. De todas formas, sea cual sea la causa, no consigo recordar nada con realidad. Ni siquiera de dónde vengo o quién es mi familia. Creo que quizá le resulte más provechoso preguntar a José Ángel. No desesperes, pero estoy convencido de que en algún momento recuperará sus recuerdos. ¿Tú, José Ángel, recuerdas algo antes de caer por la fisura de la explosión temporal? Te digo que sí. Hostia, se va a volver un loco si le digo que va a encontrar Zeus, ¿no? Vamos a decir la verdad. Sí. Interesante. Tengo la teoría de que al otro lado se encuentra la causa de esos rayos tan misteriosos. Puede que sí. Desde indagada sobre este asunto he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha en el espacio-tiempo. De ahí que conozcamos este extraño término. No puedo evitar dejar de volar la imaginación. ¿Cómo será el mundo más allá de esa fisura? Personalmente creo que se trata del mundo en el que habita el Gran Sino. Que como fuera me pregunto por qué ha vuelto a abrirse esta fisura en el espacio-tiempo cuando hace ya tanto que se celó. ¿Por qué José Ángel cae del cielo? Quizá vemos con la solución en las ruinas. Sencero suerte en su empresa, Bolus. Resolver este misterio ayudaría a calmar el desasosiego que la furia de los señores está causando a toda la población de la región. Mi prioridad es velar por la seguridad de los habitantes de esta tierra, como ya sabe. A ver, como mucho ya, señores en Fornicio, como mucho quedan dos. El Electro y otro. A ver, tampoco... Ya se han calamado tres. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. No obstante, yo no soy más que un simple aficionado a la arqueología. Las labores de investigación es mejor que se las confiemos a nuestro querido José Ángel. Bueno, hasta la próxima. Venga, chao. Este viene aquí a saludar, de la nada, se va... Bueno. En cuanto crucemos esta zona nos quedará muy poco para llegar a nuestro destino. Damos cautos y aplicamos aquello de... Sin prisa, pero sin pausa. Oh, venga. Vamos allá. O sea, Blanco. ¿Bronzor? ¿Bronzong por ahí? Estos salidos. A ver, me tocan los huevos, tío. A ver, para este un cebo mineral, ¿no? Cebo mineral, que es este de aquí. Aunque claro, igual el cebo lo tendría que haber dejado para el... Para el Bronzong. Me ha tirado una ultra-ball y que se atrape. Vale. Si lo trapo bien y si no, por lo menos... Vale. Y si no, por lo menos, iba a decir... Estaba ahí distraído. Vale, ¿y a este qué? Este aquí me he dormido, ¿no? ¿Este aquí me he dormido? No me jodas. Estando medio dormido, se ha salido de la... De la ultra-ball. No, no, es que me parece increíble, tío. Es que me parece increíble. Ahí se queda. Ahí se queda. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Ya buscaremos a otro. Ya buscaremos a otro en otro momento. Hola, Ursaring. ¿Qué hace Ursaring por aquí? Las Ursaring. Las Ursaring. Luxios. Está lloviendo. ¿Y aquí está? ¿Quién es este? Hay que montar el campamento como sea. Vale, vale, vale. Vale. Los campamentos hay que montarlos. Los campamentos hay que montarlos. Oh, miembro del equipo de Galaxia. Te estaba esperando. He venido hasta aquí porque he oído que teníais pensado montar un campamento. Yo no tenía pensado nada, pero vale. Pero parece que no se ha avanzado mucho debido al bronzo que está estorbando. De todas formas, no muestra avisos de atacar. Parece que solo intentan algo y no podemos hacer oídos sordos. Por eso quería pedir tu favor. ¿Podrías averiguar cuáles son sus intenciones? Pues si quiero un cebo, acabo de gastarlo, ¿eh? ¡Pu! Más vale que no quiera un cebo, porque yo acabo de gastar el cebo que teníamos. Vamos. Este día le pretendes el bronzor. ¡Hola! Hasta ahora que yo sepa no entiendo el lenguaje bronzor. ¿Hay algo allí? Hay otro bronzor allí. Creo que es otro bronzor. Y un goldak. El goldak no lo estoy entendiendo. Voy a hacer esto para dejarlo ahí entretenido. Vale, se ha salido el goldak, pero bueno, yo ya estoy en cinemática. Ya no me voy a atacar. ¿Qué os pasa a todos? ¡Hostia, está atravesando! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Que está atravesando el bronzor! ¡Huy, huy, huy el buge! El bronzor se ha abranchado de repente en esta dirección, así que lo he seguido. ¿Pero qué? ¿No se ha herido ese bronzor? No sé si está herido, es una tuerca, no lo sé. Es terrible. Hay que curarlo inmediatamente. ¡Listos, con esto estarás salvo! Se ve que el bronzor estaba simplemente llamando a su congénere. Gracias a tu buen ojo he podido curarlo antes de que fuese demasiado tarde. Este terreno es peligroso hasta para los pocóns que habitan aquí, así que quizás sea mejor ir más preparado de lo normal en tu exploración. Yo tengo un buen surtido de productos a tu disposición, por si quieres ir bien provisto. Vaya, parece que han terminado de montar el campamento más y mientras conversábamos. Pues nada, hasta la próxima. Muy bien, venga, tenemos un... Un nuevo campamento. Tenemos un nuevo campamento por aquí, que nos va a venir realmente bien. No quería tirar una bol, quería que le diese aquí a esto. Vale, he sacado un guri, el lava, el no sé qué. Cógete esto, cógete esto. Cógete esto y en el campamento vamos a echar un vistacito. Vamos a echar un vistacito por curar, más que nada. Mira, está lo pronto ahí. Sí, vamos a descansar. Solo un ratito. Solo un ratito. Muy bien. Y ahora... A ver, ¿puedo comprar cosas? Pongo que sí, pero... Alguna cosita que me interese. Cebo de setas tengo dos. Melosos. Comprar tres. Comprar uno más de estos de setas. Cebo de grano llevo cinco. Más a veces cebo no tengo. Me vendría bien el cebo, el cebo el otro, el... Espérate, igual puedo... ¿Tengo masa de cebo? No, no tengo masa de cebo. No tengo masa de cebo, pero puedo comprar masa de cebo. A ver, ¿esto para qué vale? No sé para qué vale. Déjalo aquí, déjalo aquí. Aquí, aquí, aquí. Las salas me las quedo. Setas evasivas. Déjalo aquí. Esto aquí. Vale. Déjame esto. Y ahora vamos a poder hacer cebos de estos que necesitaba el piplo o aquel y tal, ¿no? Ah, espérate, claro. Tengo que comprar masa. Tengo que comprar masa porque la masa que yo sepa todavía no... No tengo que hacer para ella, vaya. La masa es muy barata. La masa es muy barata. Vale. Podemos hacer... Pues vamos a hacer cinco de estos. Porque creo que la agua suculenta tampoco vale para otra cosa. Miel brillante. Podemos hacer... Llevo tres de estos. Ah, mira, sí que ya he llevado de estos, tío. Bueno, ya que he cumplido la masa para cebos, vamos a llevar cinco, cinco. Cinco de estos también. Y me falta mineral crocante. Vale, pues eso tengo que encontrarlo. Hay que encontrar... Hay que encontrar mineral crocante de este. Pero mira, llevamos cebos para distintos tipos de Pokémon. Que eso creo que... Creo que es un punto realmente positivo. Espérate porque yo me he metido por un sitio que no era. Efectivamente, yo me he metido por un sitio que no era. Me he desviado porque estaba aquí la petición, pero aquí no es. Es por aquí. Gírame la cámara, tío. No te pongas en paro návica. Chiquillo. Empresa aquí girando. Estoy fijando en los muros. No, pero lo que hay de momento son... Son setas. No hay mineral crocante de este. No he visto. Ahí hay otro alma de espíritu. ¿Y aquí qué pasa? Parece una empresa casi imposible de descansar precipicios tan verticales hasta la cima, ¿no? Pues no te preocupes. Con la ayuda de Snizzler no habrá alguno que se te resista. Es como si conocías alguna clase de movimiento oculto para trepar por las rocas. Treparrocas se llama igual, ¿no? Un segundo. ¿De qué estoy hablando? Movimiento oculto. Espérate, espérate. Es que ha dicho movimiento oculto, ¿eh? ¿Este tío qué es, tío? ¿Movimientos ocultos? En Jisui no existe tal cosa. Uy, 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 uy. Las ideas de cabeza de este señor. ¿Quién es este señor? Pero en este momento me ha parecido recordar algo. Me pregunto qué clase de persona era antes de llegar aquí. Si has aparecido en esa región a través de la fisura de espacio temporal, entiendo que también vienes de otro mundo. Si nos enfrentamos en un combo de Pokémon, quizá lo voy a recordarme de algo. O sea, gente, ¿pantarías que nos enfrentáramos? Te estaría más que agradecido. Claro. ¿Quién es este tío? En tal caso, todo marcha, Machoke. ¿Quién es este tío? Guau, me encanta, me encanta. Es que es Dracón, tío. Es Dracón, no me jodas. Es Dracón. Es Dracón o, yo que sé, una persona que parece Dracón. Vaya, Dracón de otro universo o algo, yo que sé. Igual que estamos encontrando un montón de personajes, ¿no? Pero este es el único que habla de... De haber vivido en otro momento, ¿no? Y que sabe cosas. Y sabe cosas. Acabo de hablar de movimientos ocultos. Creo que antes hablaba de... Joder, de un Pokémon que controla el fuego y no sé qué. Vamos, Salomens. Salomens. Salomens, el Dracón. Guau, guau, guau. Me está encantando esto, eh. Me está encantando esto, eh. Este giro que está dando aquí el juego. Es la historia. Con este personaje... Me está pareciendo brutal, eh. Porque es que no sé por dónde va a salir. Es que no tengo ni idea de por dónde va a salir. Vamos con doble filo. Voy a hacer doble filo porque... ¿Lo ha matado un doble filo? Le saco 16 niveles al Tanjera. 16 niveles le saco al Tanjera. Le he hecho doble filo porque en la Pokédex hay una... Una de las tareas del... Del Ursa Luna es hacer doble filo. Pero me parece terrible lo que ha pasado, ¿verdad? Me parece terrible. Mira, la siguiente ataca va a doble, eh. Con el Overqueer. Vamos a hacerle polla nocima. Y le quedamos. Gliscor. Uh. Tierra volador. Y que me acabo de hacer bomba fango. De una voy a llevar de hielo. Si le golpeo, muere. Lo que pasa es que está oculto. Le golpeo. No, no muere de una. Va, me va a matar, tío. Están muy rotos, tío. No puede ser que un Pokémon que me saco 13 niveles y me mate de dos golpes. No puede ser. Por mucho que me haga súper eficaz. No puedo sacarle 13 niveles. 13 niveles. Y que me mate de dos golpes. Es que no puede ser. Es que es algo que no puede ser. Que es que no puede ser. Que no tiene sentido. Pero bueno, venga. Vamos con Masculeion. Y le hacemos un colmillo de hielo. Masculeion. Primera vez en combate, eh. Ahí está. Grande Masculeion. Masculeion que fantasma, eh. Como el Type Plosion. Bravo. Bravísimo. Bravísimo. Pero he acabado con dos Pokémon muertos. Sacándole bastante nivel, eh. Es que... Joder. Gracias a tu extraordinaria habilidad has llegado a la estación de la victoria. Ahora pasaré a invocar el Snizzler. ¿Ojo? 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 ¡Oh! Este es el Snizzler. Es como más largo, ¿no? Es más largo que el Snizzler normal. Y es celeste. Con toques morados. Uf, es raro, eh. No sabría decirte si me gusta, eh. Por favor, toca el instrumento para que el Snizzler se acostumbre a la melodía y la reconozca. Uf, diría que me gusta más Weebaile. Diría que me gusta más Weebaile. Snizzler ha memorizado la melodía. Reconocerá que eres tú quien lo está llamando. ¡Ojo! ¡Taba tóxica! ¡Es veneno! ¡Es veneno! Me temo que esta es mi última parada. Deberías escalar el risco riscoso con la ayuda de Snizzler para alcanzar la cima. Les deseo suerte en tu encomienda de calmar al señor. Yo partiré de inmediato hacia Weebaile, pero antes... Quería pedirte que agradeceras a Camil y todas las pruebas que he interpuesto en nuestro camino. ¡Que vaya todo bien! ¡Hasta luego! ¡Vale! Chicos, podemos escalar superficie rocosa. A ver esto cómo es. Montar sobre Snizzler te permitirá escalar todo tipo de superficies. Puedes llamarlo en cualquier momento con el botón Más o bien pulsar el botón A delante de una playa para empezar a trepar por ella. ¡Nos vemos! ¿Y a dónde voy? ¡Mira! ¡Me he metido! ¡Hostia! Voy ahí escondido. ¡Qué bueno! ¡Hostia! Es grande el de Snizzler, ¿no? ¿Es grande? Es grande el de Snizzler. ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? ¿Las setas o las nuevas y las setas? Ojo Vale, espérate ¿Yo puedo hacer algo? No, tengo que abajarme, ¿no? Tengo que abajarme, sí, sí, sí Tengo que abajarme Vale, vale, tú, tú, tú Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No tengo bomba lodo Bueno, bomba lodo no Bola lodo Voy Venga, atrápate, anda Venga, ahí está Gligar, Gligar atrapado Aquí hay un Pokémon en el árbol Pero creo que voy a pasar de él Cámbame, cámbame Ah, espérate, espérate ¿Que por aquí habíamos encontrado algo? ¿En qué dirección, tío? ¿En qué dirección he encontrado? Por favor Tío, Gligar, ¿me quieres dejar en paz? ¿Y tú, en qué dirección me has encontrado algo? Pero subo Queda de hierro, pero no, esto no es Aquí Todo para una trufa dulce Tres, bueno, tres Bueno, tres, una ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Vale, eh Cámbiate, cámbiate al Cámbiate al Weird Deer Vamos a cambiar al Weird Deer Para poder correr cuando haga falta Por aquí hay Geoduts Hay Gravelers Zeta Crítica Zeta Espada Bueno, es que esto ahora ¡Uy! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Venga No, no, no Si quieres pelear, peleamos Si quieres pelear, peleamos A 20 Intento atraparlo Si aguanta No va a aguantar Pero bueno, si aguanta Si aguanta intento atraparlo Bueno, era lo normal Mineral crocante, vale Esto es lo que queríamos Esto es lo que estábamos buscando antes Vale, tengo más aparacebo Voy a gastar esa más aparacebo que tengo A ver, que solo tengo una Y así dejamos un huequecito Para yo llevarme esto Vale, y ahora ese Gabite Ese Gabite Si vamos a intentar atraparlo Vale, ¿Cuál era ¿Cuál era el bueno para estos? El Ceboseta El Ceboseta era Vale, Ultra Ball ya preparada Cómentelo, cómentelo ¿No se lo ha comido? A ver, a ver Escúchame ¿Qué Gabite ¿El Ceboseta no era? Monstruosos o con atributos de dragón Vamos a ver No se lo ha comido O al menos no No ha parecido Que se lo haya comido Yo no creo que se lo estoy comiendo Yo no he visto que se lo estuviese comiendo Tengo para tirarle No voy a tirarle más Cebos No voy a tirarle más Cebos No tengo casi nada Para aturdirlo Aquí en toda la espalda Sin que me veas Está complicado atrapar este Hostias El Giebel ¿No me dirás que el Giebel se va a entrar en combate? Sí Enfado Hostias Vale Vamos a ir con Colmilla Lo mataré No lo sé Bueno ya habrá tiempo de atraparlo Ya habrá tiempo de atraparlo Y al Giebel Al Giebel me lo cargó también Vámonos Vámonos tío Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo No te caben más cosas ¿Qué es lo que se ha quedado ahí fuera? ¿La roca esta? Piedra de esfuerzo Hostia Espérate La piedra de esfuerzo no es Esto es la hostia ¿no? Vamos a gastar los polvos de esfuerzo estos Vamos a gastar el Lilligan por ejemplo ¿Qué podemos hacer? Vale aquí Una mejora podemos hacer Vale y al Baskuleyion O al Overquill Vale vamos a subir por ejemplo Ataque físico Vale vamos a gastar esto Y hacemos un huequecito aquí A esta piedra de esfuerzo Que la piedra de esfuerzo si no me equivoco Es para subir ya Los que están por encima del Pues no sé No sé por encima de cuánto Bueno mira La gastamos ahí Y dejamos ese huequecito libre Perfecto Vámonos ¡Hostias! ¡Tú eres de tiralgas! ¡Ya que le spalkia! ¿No te crees invisible? Voy a tirar una pokébola así de risas Este aquí es Noospass Un Noospass Un Noospass chicos A ver Es un Noospass Vámonos Ahí está Aquí estoy viendo a Graveler Otro Subogudo Y una estatua de Dialga ¿Puedo interactuar con ella? La estatua un poco con el que según parece Veneraban en la antigüedad Tiene un aire divino Bueno Veneraban en la antigüedad Y veneraban ahora Aunque ahora Quieren venerar a Gran Sino El que están venerando es a Dialga Ah, ¿y este parque? O sea, tampoco Al que según parece Veneraban en la antigüedad Tiene un aire divino A ver Hay otro Noospass por aquí ¿Quién me ha visto? Ah Hola Hola, Iliar Qué mal Qué tal Ahí te quedas, Grigar ¿Vale? Ahí te quedas Hasta luego, Grigar Vaya bien Hostia, es un Luxray Cambio a Wildear Cambio a Wildear Eh Mortor, Mortor Eh Vale El Luxray ese ahí ya me deja en paz Yo creo que sí Eso es Mortor Chicos ¡Voltor de Hisui! Eh Lo hemos encontrado bastante fácil al Voltor, eh Normalmente los Pokémon señoreles Nos ha costado encontrarlo, ¿no? A sus pre-evoluciones O sea, se ha salido a Voltor O sea, se ha salido ese calentado Bueno, ahí te vas a quedar que yo he atrapado uno Yo he atrapado uno Estos son objetos perdidos, ¿vale? Sí, otro Me ataca Ah, me ataca el Voltor Eh Mira, mira, mira este Está como muy feliz el Voltor, ¿no? Venga, ya lo tenemos Atrapado Por ahí a Luxio Vale, y esto es la zona ya del Pokémon señoreal, eh Uy Esto, cógelo Y esto, ¿esto qué es? Pues esto es un Luxray Y esto es Zona Nevada Electabuzz Ostras Oye, ¿vas a venir a molestar mucho? Ah, la distorsión espaciotemporal Había una distorsión espaciotemporal Bueno, mira Me voy a pirar de aquí Que estoy viendo que me ataca el Luxio Que viene el Electabuzz Que viene no sé quién No sé cuánto Me voy Y aquí tenemos al Guardián, chicos Estamos listos Pues sí, supongo, ¿no? Electro es Eléctrico-planta O planta-eléctrico Bienvenido a la arena de la luna Altar señoreal de Electro Mira, mira, ahí se vea el Electro Uh, el Electro está enfadado, eh Aunque hayas puesto todos esos obstáculos en tu camino No era mi intención impedir que llegases hasta aquí Más bien, todo lo contrario Es esa ambivalencia tan característica de ser humano La que nos hace madurar como tales Un servidor nacional en el seno del clan de Amante como tal Debe conservar su vida como placer al gran sino Si de verdad crees que tu fuerza es superior al deseo que siento de velar por mi señor Vamos Prétate a mí ¿La vez? Adelante, Discrutur y compañía Demostróle de este crío que las palabras Buah, qué peste No son sino un cumplido para vosotros Ah, pensaba que iba a llegar alguien a pararnos Si nos hemos enfrentado hace un rato ¿Otra vez quieres combatir? Ah, que me quieran hacer un 3 para 1 Ah, vale Vale, vale A ver, el atacar con un ataque rápido no va a hacer que termine antes Voy a cargarme al Skorupi Porque aunque le saque 30 niveles al Skorupi Si al Skorupi le da por atacarme Dos, tres turnos seguidos Me va a destrozar Eso y porque no tengo nada super eficaz contra los otros dos Al Teclosion me lo van a matar, eh Lo doy por hecho, eh Es un 3 para 1 Doy por hecho que me van a matar al Teclosion Y encima de los jugadores sonoliento Porque me acierta una hipnosis Zuat Zuat Vale, a ver Lanza llamas al Zuat Ah, no, no, joder No he cambiado el objetivo Estoy atacando la descunta Bueno, me lo cargo de otra Claro, pero yo no aguanto otro Tajo de Jumbrío Es que claro Y está el Zuat El Zuat va a atacar ahora Hostia, Gudr aquí es clave Este tipo a cero Gudr aquí es muy clave O sea, Gudr es grandísimo, eh Mira, mira, mira Gudr es grandísimo, tío Eh, vamos con Uf, retracción para aumentar la defensa No estaría mal, eh O sea, pues igual con Gudr Sí me lo podría haber hecho El 3 para 1 sin sufrir bajas, eh Vale, pulso dragón fuera Scuntime Y ahora le damos otro pulso dragón Al Zuat Y bueno Pues mira, pues con el Gudr Sí me lo podría haber hecho El 3 para 1 Mira, mira el Gudr Mira el Gudr Está triste, tío El Gudr está triste, tío Gudr, no estoy triste, tío Digo usted que no he perdido el combate Lo has ganado tú Que no es lo mismo Si no se hubiera tan ocupado Podría dedicar más tiempo A volver más fuertes a mis Pokémon ¿Pero a esto a lo que se refiere, jefe Cuando dice que el tiempo es solo? Esas varias palabras La sabiduría del clan diamante Solamente se ve eclipsada Por la del mismísimo Gran Sion Deja que lo adivine Ahora querrás que te diga Que ingrediente necesita Para crear camasferas Capaces de contentar a mi señor ¿No es así? Pues es una verdadera lástima Claro que es una idea Que se me acaba de olvidar Que es lo que le gusta Qué cabeza la mía Pero tú eres gilipollas Tío, siempre es alguien gilipollas Tío, sácale al Gudra, tío Sácale al Gudra Apúntale a la cabeza Apúntale a la cabeza Ecleabor, con el hacha Apúntale a la cabeza A ver si se le olvida Uy, no me digas que estás enfadado, pequeño Me está calentando este Por mí como si echas humo por las orejas Aunque eso tampoco te va a servir de nada Te pido perdón el nombre de Camerí, José Ángel Qué hachazo tiene Qué hachazo tiene este Si te hubiera dicho que es lo que más le gusta a Electro Te habría ahorrado este numerito ¿Qué quieres? Bueno, como si no estuviera escuchándole ¿Qué es eso de revelar sus majores favoritos? Esos José Ángel y Neol y ya viene Eres tonto, tío Me acuerdo que es el líder del Clan de Amante ¿Por qué se mezcla con esos memos del Equipo Galaxia? ¿Es que no te das cuenta de lo mucho que está sufriendo tu señor Por culpa de la furia, Camerí? ¿Acaso te da igual que sea incapaz de controlar su propia energía? Ha sido elegido por Gran Sino en persona No existe mayor honor Si a mí no fueron pruebas para ayudarlas a madurar Volverse más fuerte Volverse fuerte no es un cambio de rosas Joder, no es un camino de rosas para nadie ¿Qué es que creen si no están forciando a los pocos señores para ponernos a prueba? Lo siento, pero duro mucho José Ángel necesita de ayuda y yo pienso dársela Es absolutamente igual que no pertenezca a nuestro clan De hecho, eso no solo iba a decirle que a Electro le encanta el mineral crocante Sino que se lo pensaba entregar José Ángel y Camerí, esas calmasferas no se van a preparar solos Así que manos a la obra Se viene... Se viene, ¿eh? No tiene ni que pedirlo Camerí y guardián de Electro se encargará de preparar tantas calmasferas como me hagan falta Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Camerí, ahora te callas, ¿no? Ahora te callas, me doy dos gilipollas Listas, lanzas a Electro hasta quedarte a gusto Que terminarse no se va a terminar con todas las que hemos preparado Aunque sigo pensando que con lo poderoso que es Electro es imposible que alguien como tú logre calmarlo Pues... Fíjate tú Que sí que voy a calmarlo Pero en el siguiente episodio, chicos, este lo dejamos aquí Espero que les haya gustado Y en el siguiente Electro de Hinsui Chao Game over 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 ¡Gracias!